Yaya Kosikova, ¿no? Una persona cercana a Monserrat, a Yaya, su esposa contó que desde que la conductora inició su relación con la eslovaca en 2015 y se casaron en 2019, Yolanda Andrade no se aparece en el lugar donde Yaya se encuentre. La fuente confirma que Yaya no soporta a Yolanda, no la quiere ni tantito y está súper celosa por la cercanía de su esposa con la Kulichi. Sí, aun cuando Monserrat y Yolanda aseguran que son amigas, quienes están cerca de ellas, creen que en realidad no se han dejado de amar. O sea, que hay amor. Ajá, y que esto fue muy evidente cuando Yolanda enfermó gravemente el año pasado. Monserrat se angustió mucho, la apoyó con todo su amor y compañía, esto no le gustó nada a Yaya, y hasta donde se sabe la relación entre Oliver y Yaya no va muy bien debido a la presencia de Yolanda en sus vidas. Lo que ha provocado más enojo en la fotógrafa y es que hace una semana Yolanda y Monser viajaron juntas a Sinaloa para hacer unos promocionales de una campaña que se llama Yo Soy Sinaloa. La química entre ambas es indiscutible y sus mismos seguidores aseguran que entre ellas lo que hay es amor y no amistad. Yaya se quedó muy molesta por esta situación, porque viajaron juntas Monse y Joe, más por los videos que ambas subieron juntas súper divertidas como siempre. La evidencia una vez más del rechazo hacia Yolanda fue el pasado 13 de abril, cuando Monserrat cumplió 58 años y Yaya le organizó una fiesta a la que invitó a todas sus amigas, excepto a Yolanda. Yolanda, que es nada menos que la mejor amiga de la festejada. En redes sociales no se siguen y no encontrarán foto alguna ni del pasado ni lo actual donde aparezcan juntas Monse, Yaya y Yolanda. Oye, pues las lagartonas se desintegraron, ¿no? Por completo. Sí, 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 sí. O sea, la estás pasando mal, ¿verdad? Te está pegando la garganta. Ay, la garganta la traigo muy mal. Disculpen ustedes, pero llevo mucho tiempo. Las lagartonas, no sé si algunas de ellas sí siguieron, pero ya como grupo ya no. Ajá. Pero, a ver, este, es que sí hay mucha química entre ellas. Sí, pues precisamente, entonces la mente es muy canija, imagínate en la noche cuando no está Monserrat en el lecho, que estará pensando. Es que no viven, no viven aquí. Viven en aquí en Texas. En Estados Unidos, entonces, al momento de... ¿Dónde vivirán? Cuando ella... ¿Qué pasa que te la encuentras ahí en Cielo Vista? No, viven más adentro, pero cuando viene a grabar Monserrat, ya ya no viene. Entonces, pues sí existe la duda, supongo, ¿no? No, pues es que si dejas volar la mente en la noche cuando está... Es que sí es difícil, ¿no? El que las relaciones con tus ex sean buenas, pues involucra que con el presente puede ser también complicado. Pero eso entonces quiere decir que no le tiene confianza a Monserrat. Pues yo creo que no le tiene confianza a Yolanda, más bien. No. O sea, de desconfiar más en Yolanda y que Yolanda la pueda volver a conquistar. Pero entonces no tiene la seguridad de que Monserrat va a decir no. Pues es que sí va a... Porque Yolanda hay muchas, o sea, muchas mujeres bonitas en la farándula que le podrían hacer una invitación a Monserrat. Y es que Yolanda es bien coqueta. Yolanda es bien coquetona. Yo creo que Yolanda, y si lo sabe Yolanda, pues órale. Ajá, más la de molestar. Más razón. Pues qué mal por Yaya, la verdad, porque es la que sufre, por lo que entendemos es la que sufre. Porque estas dos mujeres son muy amigas y se adoran. Yolanda tiene su rollo y sus enfermedades y tratando de salir de la crisis que va a estar pensando si le molesta Yaya. Y le ha de valer que la inviten o no al cumpleaños, pues ella todo el mundo es muy amiga y cercana a Monserrat. Yo creo que la ve más que... Ahora, ¿serán el amor de su vida mutuamente? Yo era el amor. ¿Será? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Tú qué crees? Déjame, voy a buscar una pastillita porque esto es muy mal. Fíjale. Y un testito. Carla Sosa, Sosa, Sosa iba a decir. ¿Ayer, producer, recomendaste La Masacre de los Mormones? Sí, La Masacre de los Mormones. Me fui corriendo a verla y sí está muy buena. Ojo, no es serie, es documental. Pues es, bueno, ni tú ni yo, docu-serie. Así se les dice. Cuando son poquitos capítulos y están en forma de documental. El amor de mi vida, Camilo Sexto, de Camilo Sexto. Era el amor de tu vida, mi princesa. Ellas se quieren y no hay de otra. Pues es que hay amor, hay amor. No sé qué tipo de amor, pero de que hay. Ay, no le tiene confianza la Yaya, dice Pati Hernández. Sí, pues qué insegura, tan bonita que está. Que Yaya tome clases con Marcus Ornelas. ¿Para qué? ¿Para el acento o para qué, mi Sole? La coquita, la coquita. No, pues yo creo que la coquita le pone peor la garganta. Gabriel Dicetín, venga la alegría. Opino que la encuesta debería poner una respuesta. Opcional, me gusta así para evitar dos respuestas negativas. Me gusta así como está, ¿no? Bueno, pero yo creo que una se contesta lo que tú estás diciendo. Ah, no, sí es cierto. Dice cambiar todo y sacarlo del aire. No, no está la opción de dejarlo así como está. Aquí, Arias, convenga la alegría. 52% dice sacarlo del aire. 48% dice cambiar todo. Más de 2,300 votos. Sigue, sigue bien cerradita. Ok, la serie se llama Secuestro del Vuelo 601. Muchas gracias, mi Sole. Me suena, me suena, me suena. Mari Franz dice más para Montserrat con Yolanda que la esposa. Pues pasa más tiempo con Yolanda, ¿no? Pues es que muchas veces pasamos más tiempo con la gente con la que trabajamos que en nuestra propia casa. Montser se mira segura de que sí quiere y a ella no le gustan las infidelidades, dice Carmen Montañez. Ah, volvemos con lo de los reclamos. Dice Ivonne Abdalá. A mí mi marido me reclamó por comprar una gorra que costaba 2 dólares y él se compraba tarjetas de 5 dólares para hablarle a una ex de México. Mira qué canijo. A ti te, ¿cómo se dice? Te contaba los centavos el buen señor. Y todavía estás con él, mi Ivonne. Y todavía tiene a la ex, lo más importante, todavía tiene a la ex. Ahorita ya no son de tarjetas, ahorita es de celulares. Sí fueron novias, dice Yesenia. No, pues Montser y Yolanda fueron novias durante muchísimo tiempo. Como 10. Como 10. Mari Franz dice ya, ya tiene razón. Ay, se me hace demasiado extremo el celo. Entre Monse y Joe es un amor diferente, dice Carmen Montañez. Ok, y pues claro que hay comentarios despectivos hacia la relación entre mujeres, pero pues eso no los vamos a leer. Dice Gigi Queen, mi ex esposo me gritó en pleno súper porque compré una pechuga de pollo para mi hija que no es de él, gracias a Dios. Y me dijo que cómo era capaz de comprarle eso a mi hija y a él no. O sea, cómo le va, no quería que le compraras a tu hija. Qué poca. Dice Luz Mase, nada más sacaría unos tres o cuatro conductores, o sea, de venga a la alegría. No más. No más. ¿Cuántos son? ¿Como 10? Sí. La mitad. La mitad de conductores. La mitad.